Es un punto de partida para intentar crecer y trabajar con las instituciones y acabar haciéndolo una vía como el resto que admiramos ahora mismo de Baixhebre, de Terra Alta, de la zona del Matarraña y animar al Cañiz y al Algorfa a que se enganchen y a ver qué hacemos. Hemos completado la ilusión de quienes estamos metidos en promocionar estas cosas y de quienes están desde años y años y años peleando porque esto no se les hunda, no se les vaya, no se lo coma la naturaleza porque esto hay que verlo cuando estaba con unas hierbas hasta aquí arriba. Daba auténtica pena, pero bueno, se ha conseguido. Es un día, yo creo que para Polora es un día muy especial porque después de tantos años intentando que esta vía funcionase como vía verde, se ha conseguido. Hoy por fin la podemos inaugurar y bueno, aún queda trabajo por hacer que esperamos poder hacerlo durante los años próximos. Lo que es sobre todo el mantenimiento y luego, claro, el tema de las edificaciones ferroviarias que va a ser el punto nuestro de partida ahora en próximos días y luego, claro, el tema de lo que es en este caso el túnel, pues desde luego lleva su mantenimiento y su restauración que para esto verdaderamente sí que hace falta dinero y tenemos que estar muy cercanos a las instituciones para poder arreglar en este caso este patrimonio que tenemos que nos pasa por al lado del pueblo. Lo que queremos es apostar por proyectos como este, medioambientemente sostenibles, que verdaderamente atraigan un tipo de turista como es ahora que estamos en auge con el turismo activo, las bicicletas, senderismo, paseos a caballo y por supuesto para que lo puedan aprovechar y disfrutar lo que son la gente del territorio. Muy bien, muy bien. La verdad es que está muy bien. Es un recorrido muy majo y bueno, pues para la gente que le guste la bici, está bien. Está bastante llano, no hay muchas piedras, el recorrido está bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien, está de todo como ha dicho mi compañero. Es una maravilla, así tenemos mucha alegría y de todo, que lo tengamos ya arreglado y de todo. A medida que podemos, pues cuando con compañeros de trabajo, amigos, gente de otros pueblos y tal, pues hoy la vía abre en la Puebla, el puente de la Tórica, que es un reclamo bastante importante y ahora que está restaurado, pues bueno, pues es un sitio más de poder ver en el pueblo, vamos. Bueno, pues hemos venido a la inauguración de la Vía Verde por la parte de la Puebla de Ijar. Nosotros estamos en el Matarraña, que digamos que es el medio de la Vía Verde y bueno, ya llevamos varias reuniones intentando, ya llevamos año y medio o dos detrás de este proyecto y al fin se ha podido conseguir, ¿no? Entonces pues vamos, bueno, hemos traído la furgoneta con el remolque y las bicicletas para el que quiera coger bicicleta gratis, para hacer un tramito hasta Samper, pues aquí se las dejamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!